Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, un aparatoso incendio consumió seis bodegas en la central de Abasto. El fuego fue controlado tras casi dos horas de trabajo. Afortunadamente no hubo lesionados. Esta mañana se registró un fuerte incendio en la central de Abasto en la delegación Iztapalapa. El fuego comenzó a las 7.10 en una bodega situada en el andén 4 del centro de distribución de flores y hortalizas. Minutos después, ya había consumido en su totalidad la nave de distribución. Por su parte, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizó el acordonamiento del área para evitar poner en riesgo a las personas que ahí se encontraron. Los cuerpos de emergencia llegaron a combatir el fuego. Sin embargo, se vieron rebasados por el mismo que se extendió a tres naves más. Las llamas alcanzaron una altura considerable y la nube de humo podía observarse a kilómetros de distancia. Fue necesario pedir el apoyo de pipas a corporaciones y otras demarcaciones cercanas. En el lugar también estaban elementos de protección civil y de la policía preventiva capitalina. Casi dos horas después de trabajos ardos, el fuego quedó controlado. Al momento ya lo que nos da el heroico Cuerpo de Bomberos está totalmente controlado y únicamente se trabaja en sofocar el incendio y en remover los escombros para garantizar que no se vuelva a prender. Arturo García, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.